Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se conmemora el 25 de noviembre, el Centro de la Mujer de Villa Robledo ha programado una jornada profesional dirigida a las instituciones integrantes de la Mesa Local de Atención y Prevención de la Violencia de Género, con el fin de mejorar la coordinación e intervención de los profesionales que participan en el proceso de atención a las víctimas en la localidad. A través de una ponencia central a cargo de Cira García, jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 1 de Albacete y de dos grupos de trabajo y debate en los distintos ámbitos de la atención, las jornadas pretenden formar y actualizar conocimientos para mejorar la atención de las víctimas de violencia de género en Villa Robledo. El alcalde clausuraba esta jornada acompañado de la concejal de Bienestar Social, Cristina García, señalando el primer edil el compromiso que existe para seguir luchando contra la violencia de género, donde se avanza poco a poco, aunque aún con mucho camino por recorrer. En esta lucha que estamos como sociedad llevando hacia adelante y que yo creo que poco a poco es algo que se estaban dando pasos, todavía queda mucho pendiente, pero yo creo que hoy es uno más en la que se hace una apuesta en común de muchas de las novedades que hay en esta lucha, vuelvo a repetir, contra este maltrato de la mujer y que se extiende también a lo que son los hijos y todo lo que hay alrededor de lo que son esas unidades familiares y de lo que es nuestra sociedad. Es fundamental seguir dando visibilidad a este problema y seguir trabajando en la concienciación de toda la sociedad para poder erradicarlo, con la preocupación también de las administraciones para poner medios y activar mecanismos y protocolos en este sentido, con ayudas e inversión, así como con campañas informativas dirigidas a todos los ámbitos de la sociedad. Yo creo que de verdad se está poniendo cada vez más medios y cada vez más inversión y cada vez yo creo que más gente que se está involucrando para que llevar y hacer que esta violencia desaparezca. Todos queremos vivir juntos, todos queremos tener el mismo espacio social y eso depende muchas veces de la cultura, de la formación, pero yo creo que de que vean que hay una sociedad con una serie de valores y que esos valores están encima de la mesa y uno de los principales valores es justamente la lucha contra la violencia, contra la mujer. Las jornadas eran inauguradas por el Concejal de Políticas de Igualdad, Juan José Calero, junto a la delegada provincial del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Dolores Serrano. Calero destacaba todas las actividades que se han programado desde la Concejalía en torno al 25N, poniendo en valor el trabajo realizado por las responsables del Centro de la Mujer de Villarrobledo en cuanto al asesoramiento, información y acompañamiento de las mujeres en general y en concreto a las víctimas de violencia de género. Señala el concejal que durante la última semana se ha celebrado el plenario de la Mesa Local de Atención y Prevención de la Violencia de Género para hacer balance de los datos y actuaciones llevadas a cabo durante el año con el fin de actualizar protocolos y medidas de actuación para mejorar la atención a las víctimas. También se constituía en el día de ayer el Comité para la Elaboración del Plan Estratégico Local de Igualdad a nivel de municipio con el objetivo de corregir las desigualdades de género que puedan detectarse en la localidad. Un trabajo que se realiza en conjunto desde diferentes ámbitos para avanzar en la erradicación de la violencia de género abogando por la igualdad entre hombres y mujeres desde la base. Donde el martes hicimos nuestra mesa de violencia de género a nivel institucional donde contamos con la presencia de las autoridades, gerentes de hospital y como año tras año comparamos datos, comparamos propuestas y, sobre todo, unos objetivos claramente que son la lucha contra esta lacra social que es la violencia de género. Ayer también seguimos avanzando en el camino contra esta lacra social constituyendo el primer comité de igualdad para así poder hacer nuestro plan de igualdad estratégico donde yo creo que también uno de los principales objetivos pues es promover la igualdad entre hombres y mujeres y eso nos lleva también a la eliminación de esta lacra social. Un compromiso que dice el concejal que debe mantenerse en el día a día cuyos resultados a largo plazo deben llegar desde la concienciación y sensibilización sobre este problema social que necesita de la implicación de todos y todas. Por su parte, Dolores Serrano incidió en que la labor que se realiza desde los centros de la mujer y todas las actividades que se llevan a cabo son imprescindibles dado que las cifras que se registran son espeluznantes ya que desde el año 2013 son 1.118 las mujeres asesinadas en España por razones de violencia de género, 44 menores dejando 330 huérfanos. En Castilla-La Mancha los datos también son alarmantes ya que se han registrado 48 mujeres asesinadas, 40 menores asesinados y 16 huérfanos. Entonces son cifras que indudablemente ponen de manifiesto que la violencia de género existe pese a los mensajes negacionistas de algún partido político que dicen que no es así. Entonces algo que es tan evidente creo que no se puede negar. Apunta además que la violencia de género no se queda solo en el ámbito doméstico y que además de lo que se ejerce sobre las mujeres por sus parejas o exparejas existen otras formas de violencia y abuso como los matrimonios forzosos, la mutilación femenina, el acoso en el ámbito laboral o la proliferación cada vez más de la violencia entre los más jóvenes y a través de las redes sociales. Serrano afirma que todos estos aspectos deben ser recogidos y tenidos en cuenta en las leyes que se deben adaptar a las nuevas realidades. Y hay otros tipos de manifestaciones que también reivindicamos desde aquí para que a nivel nacional se recojan o se adapte la ley que tenemos. Para la delegada es importante que el problema de la violencia de género se aborde de forma transversal con la implicación de las diferentes áreas de las instituciones y contando con los organismos y colectivos que en un trabajo conjunto ayuden a detectar, abordar, prevenir y proteger y en un futuro poder eliminar la violencia de género de la sociedad. Es importante que las administraciones estemos unidas, estemos coordinadas, también junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad, con el ámbito sanitario, con el ámbito educativo. En general hay que hacer un tratamiento transversal de la violencia de género y de la igualdad y creo que se está consiguiendo.